Este rebaño de ovejas puede salvar vidas, suena fuerte, pero es tal cual. Unos científicos de la Universidad de Zaragoza llevan años analizando cómo se comportan las ovejas cuando tienen que salir por una puerta estrecha en tropel para ver si la experiencia podría aplicarse a los grupos humanos. Si funciona, podría evitar los atascos en actos multitudinarios o evitar o al menos minimizar tragedias como la del Madrid Arena. Luego os lo enseñamos. ¿Qué creéis que puede aportar un rebaño de ovejas a la humanidad? Pues mucho más de lo que imaginamos. En la Universidad de Zaragoza, un grupo de científicos lleva 10 años investigando cómo evitar los atascos en actos multitudinarios. Su campo de estudio es una granja de Kubel, en campo de Daroka. La investigación está propuesta para los Ig Nobel, los premios Nobel alternativos, y atentos a la lógica que tiene el experimento. Echa de comer Tomás, como todos los días a sus ovejas, aguardan afuera el momento de mayor estrés para ellas. Abrimos la puerta y vamos a ver el comportamiento que ellas van a tener. Entran atropellándose unas con otras. Nuestra cámara graba el atasco. Esta otra lleva haciéndolo tres años casi todos los días. Misma situación en la puerta de al lado. Una diferencia. Delante han puesto una columna. Se entran igual de fuerte y con la misma ansia que en el otro lado. Pero como hemos puesto un obstáculo delante, ese obstáculo quita la presión de la puerta. Y entonces es menos probable que se formen atascos. Uno pensaría que un obstáculo delante de la salida, precisamente lo que va a hacer es molestar. Y lo que hace es aliviar la presión en la puerta. 500 grabaciones como estas en todas la misma imagen. Dibujan una línea verde. Es una foto finish. Observan así cuando pasan las ovejas por la puerta, en la que no hay obstáculo, entre animal y animal, agujeros. Están en el atasco. En la otra, ni uno. Han pasado sin colapso. Estos intervalos temporales nos permiten medir la duración de los atascos. Se forma algún atasco donde en pocos segundos puede morir una persona. Es lo que sucedió hace tres años en el Madrid Arena. Una macro fiesta, exceso de aforo y una salida atropellada provocaba la muerte de cinco jóvenes. Este experimento intenta averiguar si se pueden prevenir y evitar estas tragedias. Primero lo hicieron con bolas de acero. Lo siguiente será ensayarlo con humanos. Un grupo de científicos pone sus fórmulas y sabiduría y cuentan con la bondad de Tomás, un granjero de Kubel. Los ganaderos en sí estamos para alimentar a la humanidad y de una manera sana. Entonces, pues esto también, si un día llega a buen fin, pues esperamos que sirva para la gente cuando se divierte, cuando no nos portamos como humanos y más como borregos. Son nuestras probabilidades después a otras puertas más grandes por donde salen todos los días cientos o miles de ovejas y se producen accidentes, fracturas de pata. Otros científicos lo habían intentado con hormigas y ratas sin resultados. Dicen que nos parecemos más a ellas cuando entramos en pánico. Sin líder, gregarios. Al experimento le queda uno o dos años y puede que revolucione la seguridad.